Si tuviste un accidente de auto, hay un número que recordar. Solo marca 3 millones. Clientes reales. Resultados reales. Solo marca 3 millones y recibe el servicio a cliente personalizado que tú mereces. Somos abogados especialistas en lesiones disponibles 24-7. Soy el abogado Javier Villarreal. Si tuviste un accidente de auto, marca 3 millones y yo pelearé por ti. Gracias por ver el video.